Instituto Sewell, emplazado desde 1977 en el casco histórico de la ciudad, es una de las mejores alternativas a la hora de confiar la educación de sus hijos en las manos de docentes calificados y profesionales. Cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación y se adscribe al financiamiento compartido. En sus aulas se imparte la enseñanza prebásica, básica, media y adulta y consta de biblioteca, sala de computación, sala de química, como también de una multicancha deportiva. Conoce sus instalaciones en Cáceres 672 o comunícate a su fonofax 72-223-1288. Como también puedes visitar su página web www.institutosewell.cl Educando en nuestro futuro. ¡Gracias!